Antes de conocerte Todo era triste sin ilusión Eran mis noches frías y un gran vacío El cielo que llenaba mi corazón Pero cuando llegaste y me arrancaste tanto dolor Me motivaste a amarte con tu cariño Y con tu ternura mi vida cambió Llegaste tú Como primavera en el frío invierno a mi corazón Y llegaste tú Entrando en mi alma como dulce nota de una tierna canción Y llegaste tú Trayendo contigo todo en dulce sueño Lleno de ilusión Desde que tú llegaste me enamoraste con puro amor Y hoy quiero confesarte que solo tuyo Que solo tuyo es mi corazón Gracias Cristo porque llegaste a mi corazón Ahora ya no vivo yo Sino que tú vives en mí Aleluya Te amo Señor Llegaste tú Como primavera en el frío invierno a mi corazón Y llegaste tú Y llegaste tú Entrando en mi alma como dulce nota de una tierna canción Y llegaste tú Trayendo contigo todo en dulce sueño Lleno de ilusión Desde que tú Desde que tú llegaste me enamoraste con puro amor Y hoy quiero confesarte que solo tuyo Que solo tuyo es mi corazón Y llegaste tú 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 Gracias.